a tu mujer cuando le diste el piquito que le diste a la cobra hombre no sé eso en el escenario una cosa ha pasado mucho tiempo y tal pero entre mano y tú el porque esto se comenta en ote hubo amistad o algo no sólo lo mismo no podía ser yo creo que eso no era la escuela de calor allí estaba es lo que yo llamo la edad de la efervescencia a esa edad tu cerebro está efervescente dicen también que tuviste su no sé qué con naïm el comodín del público era mi amigo especial era el amigo él era él me decía yogurín pero sí que es verdad que allí dentro teníamos nuestros apoyos y tal las hormonas estaban revolucionadas hemos gente joven todo el día trabajando cantando para arriba y para abajo claro si tuviese que contestar no 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 hubo sexo no hubo sexo yo no tuve sexo yo era muy chica bueno ahora yo cuando en aquella época hace 15 años unos 18 años es como a día de hoy yo que sé uno unos 15 años y la cosa era como más que estaba muy verde pero y vosotros que sólo es una cosa que quiere porque la quiere saber españa yo estoy en realidad y porque sospecho que sí yo no tuve sexo te lo digo en serio que tú no tuviste sexo quiere decir que naïm se ponía a tu lado dando volteretas ok me mimaba me mimaba pero no he venido a hablar de mi libro